Noblesky Rock Tenía razón, nunca dejé de ser un loco yo No llegué a donde quería sin más No pude zafarme de la adicción Pero mi amor, no cantes victoria que sería un error Llegué más lejos de lo pensado Y eso solamente siendo quien soy Ya no me importa na' Y no lo voy a ocultar Me gusta la calle y todo lo que vivo Que hace que escriba este rap No se me da inventar Aunque trate de cambiar Llegué a la conclusión de que esta es mi vida Y así me voy a quedar Que tanto criticas, pendejo, que tanto les pica Que así como soy de locote Le firmo el escote, jamorras bonitas Soy el criticado Viajo en el carro que he soñado Y tanta zapata frustrado Ya quisieras lo que he gastado Tenía razón, nunca dejé de ser un loco yo No llegué a donde quería sin más No pude zafarme de la adicción Pero mi amor, no cantes victoria que sería un error Llegué más lejos de lo pensado Y eso solamente siendo quien soy Pero pues ya ni pecs Ahora ya nunca lo vas a ver O si quieres venir a complacer Luego te marcho sería un placer Yo no te conozco Al culo tuyo ni lo toco Que al cabo de locos hay locos Y pa' olvidar se ocupa poco Qué vida loca, ma Maldito el día que quise cambiar Solo por darte comodidad Luego te valió pura verga Qué vida loca, ma Maldito el día que quise cambiar Solo por darte comodidad Luego te valió pura verga Tienes razón, nunca dejé de ser un loco yo No llegué a donde quería sin más No pude zafarme de la adicción Y es que al menos estas perras no me mienten Si quieren mi money solamente O a cambio de un paisa de repente Y es que al menos estas perras no me mienten Si quieren mi money solamente O a cambio de un paisa de repente Tienes razón Me vale ver ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.